El Congreso ha aprobado el proyecto de ley por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo por enfermedad. Sí, 78 más 217 votos emitidos telemáticamente, no 17 más 35 votos emitidos telemáticamente, abstenciones ninguna. En consecuencia, se acuerda la tramitación directa y en lectura única por el pleno del citado proyecto de ley. Este proyecto ha contado con el apoyo sin ninguna abstención de todas las formaciones políticas, menos con el de Vox, que ha votado en contra. Con esta derogación se evita el despido objetivo de un trabajador por acumular bajas médicas justificadas, ya que amparaba la extinción del contrato por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, cuando alcanzaran el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos.